Habíamos construido un hogar. Habíamos creado una sociedad. Y ahora... Solo necesitábamos una cosa para la verdadera civilización. ¡Hacer carreras de cars! Calle sin zombies. ¡Cuatro supercolegas! La vida no podría sonreírnos más. ¡Nada puede estropear este día! Dirk, dime que eso ha sido tu tripa. Pues no. Gusanillo está muy tranqui. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La madre del bombero. Porque es un receptor. No nos oyen. Solo nosotros a ellos. O sea que no somos las últimas personas del mundo. Bueno, sin agobios, pero ahí está la muerte. Es una sabandija, pero, pero enorme. Sabandija XXL. Tengo un plan. Espero que no. Tus planes apestan. No son tu fuerte. ¡Confiad en mí! Estoy bien. Necesitamos una antena amplificadora de largo alcance. Podríamos contactar con otros humanos, ver quién más hay ahí. Para no estar solos. Esa radio no es lo único que importa ahora. Si te metes con Jack, te metes con todos nosotros. ¡Por la gloria! ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Zombies sorprendentemente cachas!